¿Qué pasa? Hasta Alaska y estoy intentando hacer algo que no ha hecho nadie prácticamente que es ir a Alaska en pleno invierno a menos 50 bajo cero en una moto que cualquiera se puede permitir. Esta es una moto muy buena pero de baja cilindrada y estoy demostrando que los sueños son posibles. Bueno, sobre todo el mayor problema es el hielo y el frío. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos he hecho 2000 millas con temperaturas de menos 5 y menos 10. La gente cuando paraba me decían que estaba loco, que era imposible lo que estaba haciendo y sin equipo. Ahora lo que estoy intentando hacer en Bakerfield y en la zona de California es conseguir algunas empresas que me puedan ayudar para hacer algo que dicen que es imposible, que yo sé que se puede conseguir y que lo voy a demostrar en unos días o en unos meses. Necesito hacer una modificación en la moto. Estoy buscando alguna empresa que fabrique trailers o sidecars porque me hago cuenta que circular con la moto tal cual en el hielo es casi una cosa de vida o muerte. Eso es lo más importante y también estoy buscando empresas que vendan equipos para el frío extremo, trajes especiales que son muy caros para poder llegar al destino que es Alaska. Aparte este viaje tiene algo diferente quizás, es que yo siempre tuve un perro que se llamaba Marley que era mi mejor amigo con el que quería viajar alrededor del mundo y el año pasado se me murió. Entonces cuando se me murió me quedé pensando, yo quería hacer un viaje con él en un sidecar justamente, dirección a Alaska. Y dije ¿qué hago? Entonces lo que hice lo cremé, tomé esas cenizas que estaban en España, me las llevé a Argentina, en Argentina las puse en la caja que llevo detrás de la moto y las estoy llevando a Alaska y cuando llegue a Alaska voy a soltar las cenizas de mi mejor amigo en algo que le prometí. Y también eso me suma o me da más ganas de poder llegar. Bueno, lo que te puedo decir que para mí siempre lo más importante es que el viaje no son los lugares. He estado cinco veces en París y no he subido a la Torre Eiffel, lo más importante de mi viaje son las personas. Aquí en Bakerfield te das cuenta un poco más de lo mismo, me estaban esperando para Navidad sin conocerme, me abrieron las puertas de su casa, me compraron algunos regalos que nada, me hicieron sonreír la verdad. Y lo más importante o lo más lindo es de Argentina hasta acá, en estos por ahí 20.000 millas de viaje, no me ha pasado nada malo, no me han querido robar. Es conocido gente extraordinaria que me ha ayudado mis ángeles del camino, como digo, a poder llegar acá. Y no tengo duda que van a seguir apareciendo esos ángeles del camino desde California hasta Alaska. Bueno, mi vida siempre es un poco loca. En la época que fui a vivir a España y viajé por Europa, por Rusia, como te comenté, trabajé en una sala de conciertos en España y conocí a Carlos. Carlos es español. Carlos en ese momento estaba soltero, pero conoció a Jill, que es americana, que es de Bakerfield. Se pusieron de novio, se casaron y después vinieron a vivir acá a Estados Unidos. Entonces en todos los viajes, y sobre todo en este, me decían, cuando vengas a California, esta es tu casa. Así que nada, el motivo por el que llegué a Bakerfield es por ellos. Y nada, pude conocer a otro montón de gente buenísima que hace que ya queden en el recuerdo de Bakerfield para siempre. He dejado mi familia en Argentina, he dejado novias, he dejado trabajos. El mayor motivo es, aparte en este caso de dejar las ciencias de Marley allá y que pueda descansar, es el hecho de demostrar que los sueños son posibles. Siempre me han dicho que con motos de baja cilindrada no se podía ir, que casi sin dinero no se podía viajar. Yo aparte me rompí hace un tiempo la espalda y me decían los médicos que no podía andar en moto. Y yo soy el ejemplo, día a día y kilómetro a kilómetro, de que no hay ningún sueño imposible. De que si uno lucha con el corazón, todo lo que quiere lo puede conseguir. Bueno, y esto, obviamente en inglés significa por la ruta de la libertad, y me lo hice dos años antes de empezar. Entonces cada mañana cuando me levantaba, miraba el tatuaje y me acordaba cuál era mi destino y lo que quería hacer. Esto para mí es una ayuda a memoria un poco del día a día de lo que quiero. Y la página de Facebook se llama Por las rutas de la libertad.